Uno de los ministros de aquí en nuestra parroquia estaba llevándole la comunión a Justino. Y de hecho, él no se enteró de que ya había fallecido, así que vino por la comunión y le dije, ¿para quién es esa comunión? Es para Justino y lo no había fallecido. Les comento esto porque cuando hay una buena oportunidad, tanto para llevarle viáticos y la comunión a una persona, o llevarle los santos solos, como pudimos hacerlo en un momento también. Entonces, hay buena atención espiritual para una persona que está enferma y que tanto los familiares como la misma persona saben que pronto llegará el fin. La noche que me tocó ir a ver a Justino, él extraordinariamente estaba muy vital, pero muy contento. A veces, claro, a veces esto es el signo de que empieza el decaimiento, ¿verdad? Pero al menos estaba muy despierto, muy consciente, muy tranquilo. Y cuando uno le puede llevar, cuando uno le puede llevar un auxilio espiritual, entonces, entonces la persona va a aprovechar al máximo. Y esto nos consuela mucho, especialmente a los familiares. Ah, estuvo muy atento, recibió la comunión, recibió los santos solos, rezó con nosotros lo que sucedió, rezó con nosotros. Fíjese usted, dice que esos momentos son muy importantes para una persona que está enferma. Y entonces, eso lo deja en paz, lo deja en paz con Dios. Es doloroso despedir a mi familia, pero la enfermedad, la vejez, los accidentes, cualquier otra circunstancia, pues nos hacen perder la muerte. Y este, 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 este día, yo quisiera pedirle al Señor, una mujer de eternas cárcel, a Agustín. Y me quedo con esa imagen de esa noche, me quedo con esa imagen, muy hermosa en ese sentido, con mucha oración, con mucha espiritualidad. Y con esa, con ese momento, le pedimos a Dios, dale la vida eterna. Cúmplele tu promesa de que si creyó en ti, y creyó en la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, cúmplele la promesa de la vida eterna, y en el último día, la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vamos a pedirle a Agustín el día de hoy. Y para su familia, la calma, la paz en el alma, se ponen de pie, por favor. Me van a ayudar diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Te pedimos, Señor, con nuestra iglesia, para que lleven el evangelio de Cristo por todo el mundo, oremos. Te pedimos, Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se acuerda uno nada de este plano terrenal. Ya no hay el por qué regresar. Y como algunos dicen, no, pues que todavía anda por ahí penando, ¿no? Todos los que están en Cristo, como Él dijo, soy la resurrección y la vida, Él los hace resucitar y los atrae hacia Él para que vean su gloria. Esa es nuestra fe, eso es nuestra fe, eso es lo que creemos en Cristo. Y eso es nuestra fe, eso es nuestra fe, eso es nuestra fe. Es nuestra fe, eso es nuestra fe, eso es nuestra fe, eso es nuestra fe. El hombre se alegra, eso es nuestra fe, eso es nuestra fe, eso es nuestra fe. Pero toda la fe, eso es nuestra fe. Pero, a los que le recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestades ser hechos hijos de Dios. O sea, si tú declaras a Jesucristo como tu único Dios y tu salvador personal y crees que Él murió en la cruz y que puedes ocultar el que al tercer día resucitó, serás salvo. Porque dice la escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 9, verso 10. Entonces, a los que le recibieron, si tú recibes hoy a Jesucristo en tu corazón y tú le dices, Señor, yo creo que tú resucitaste desde los muertos y que subiste al cielo. Está sentado a la derecha del mar y desde allá está intercediendo. Así como no está intercediendo por el alma y el espíritu de Agustín. Entonces, lo declaramos y quieran acompañarme en una oración. Quien lo haga de todo su corazón, pasará de ser criatura a un hijo de Dios. Pueden repetirlo. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para el perdón de todos los pecados. De antes de ellos los míos. Yo creo que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Yo recibo hoy Señor, en mi corazón, tu presencia, te invito, que vengas a mi corazón, habítese en él, Señor Jesucristo, te confieso con mis labios, te confieso con mis labios y declaro que tú eres el único Señor mío y Salvador. Amén. Dejen que yo oré por ustedes, Señor. Y aquí tienes un pueblo, todo un pueblo, porque cada uno de los que están aquí, que hoy te confesaron con sus labios, representa una familia, Señor. Y yo creo y declaro, Señor, que tú guardarás su descendencia hasta la segunda venida de Jesucristo, Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Señor, cuídalos y guárdalos. Ahora son, Señor, tus hijos, bendito Dios, y tú cuidarás de ellos, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Señor, te ruego, bendito Señor, que cuando ellos clamen en alguna necesidad, Señor, tú les respondas desde lo alto. Que tú eres, Señor, nuestro Dios. Y tú dijiste, Señor, mira, que yo soy tu Dios y te llevo de la mano derecha. Y no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, por esta multitud que hoy ha confesado tu nombre y creen en mí, porque son tus hijos ahora. Gracias, Señor, por eso. Ahora, Señor, le damos, Señor, por el alma de Agustín, tu espíritu, Señor, que han volado a tu presencia. Que tú lo llames hacia ti, Señor, que se cumpla tu palabra, que dijo que todos los que te ha dado el Padre, quiero que quieres que estén contigo para que vean tu gloria. Declaramos por fe que Agustín ya está viendo la gloria de Dios, porque tú dijiste que tú lo levantarías en el día postrero. Te damos gracias por su vida. Gracias, Señor, porque en su vida él confesó con sus labios, que tú eres, tu Señor y Sagrado. Ahora, Señor, te ruego por su familia, por los que quedaron aquí, Señor. Que los cuides, que los guardes, que los ayudes, Señor, a que todo les salga bien. Bendito Dios. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria, la honra y nuestra alabanza. Repitan conmigo. Toda gloria, toda honra y todo poder sean al Rey. Una vez más. Toda gloria, toda honra y todo poder sean al Rey. Por última vez. Toda gloria, toda honra y toda gloria sean al Rey. Al Rey de Reyes, señores, cantantes, señores. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso de despedida a Agustín? No. No, 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 no. Aleluya. Amén. Gracias. 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 Eternamente. Gracias. 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 Te daré la silencia. Solo la mente. Y para siempre. ¡Gracias! 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 Simplemente ¡Gracias! ¡No de ¡Gracias! ¡Solamente flock siempre a ti! Solamente por hacerme a ti No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que no se ha encontrado un medicamento que estás para ti. Que todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan evitado, no van a ser descanso. Yo haré feliz, son Ricardo, y 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 Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vivieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, no he sido tu mejor amigo. Quizás envía lo que tenés, aunque estaba y pivoto. Yo yo no me llevo como yo, y la tu lado no me he ido, yo sé bien lo que has visto,ных triomøsitosos y tus caminos. Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Como yo Como yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.